Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Sock en otro vídeo más por mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyrie con Ed, vamos a traer la segunda temporada de la colaboración con Red Zero que a veces ya no sé ni hablar, ya lo ven el show empieza y no hemos empezado, así que hoy promete ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación, y estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros así que es completamente gratuito, yo doy al canal que cree que hay que poder mirar que más lejos y vamos a ver que han añadido, vamos a echarle un ojo a todo, como digo siempre, ya sean héroes o personajes, fases o objetos, vamos a echarle un ojo a todo, vale, esta caja de invocación, no la han puesto como tal hoy, la pusieron antes de ayer, pero como vi que iba a estar relativamente cerca la colaboración, no, la segunda temporada pues espere y así lo traíamos todo junto, vale mago de tierra con grado rojo, pero sin despertar porque los de despertar son los de los de esta tirada los de esta banner, que a veces digo ya, no se niebla vale, si, gracias majo vale, como hemos dicho mago de tierra, un golpe de 100 derribados habilidad de acción, a todos los salidos les aplica resonancia de tierra, tres turnos, que aumenta el 10% del daño elemental de tierra por cada hora de tierra en el grupo también la aplica, tiro certero, rapidez anulación de reducción de barra de habilidad, tres turnos y decreto, tres turnos ¿por qué lo he dicho así? no lo sé, me he hecho la picholía vale, todas estas habilidades que hemos dicho, tres turnos, rapidez tiro certero, de anulación de reducción de barra de habilidad y decreto, tres turnos se aplica, a los tres salidos con mayor ataque mágico frenesí y maestro, tres turnos a la primera línea enemiga 270% del daño de ataque mágico de tierra ignorar escudos y barreras les aplica también prisión eólica y ralentizar tres turnos reducción del 10% de la resistencia elemental de tierra tres turnos también y disminución del 20% de la defensa mágica también tres turnos eso a la primera línea a la última línea lo mismo 270% del daño de ataque mágico de tierra prisión eólica y ralentizar reducción del 10% de la resistencia y disminución del 20% de la defensa mágica a los dos enemigos con menor defensa mágica solo les hace el 270% del daño de ataque mágico de tierra que ignora escudos y barreras también y la reducción de la resistencia elemental de tierra eso a la defensa mágica y a la defensa física lo mismo lo mismo exactamente cuando aplica decreto al enemigo con menor vida le disminuye la defensa mágica a tres turnos un 10% y le hace 170 de ataque mágico de tierra al aplicar decreto al héroe o sea la crux le aumenta un 10% la barra de habilidad vale el limit barra de aliento de tierra a todos los enemigos el 20% del daño medio de ataque físico y mágico 10 veces 10 veces el 20% digo lo he leído bien y no la he liado digo vamos a vamos a calmarnos a todos los grupos aliados le recupero un 10% de los pv's máximos eso es el limit bar eso si el limit bar ya digo el rival lo leo bien y me sorprendo ahora el sol bar el sol bar crux bar el enemigo más cercano le hace 500% del daño de ataque mágico de tierra 5 veces le reduce la resistencia elemental de tierra 20% durante 10 turnos a todos los aliados en la batalla de asalto les aumenta el 50% del daño mental de tierra durante 30 segundos y el 20% del ataque mágico durante 30 segundos también a todos los aliados les aumenta la barra de habilidad un 30% y les aplica a frenesí 10 turnos y la visibilidad de pasivas vale resistencia al gran campo de gravedad y al gran campo de eclipse asimismo se aplica rapidez 10 turnos anulación de la reducción de la barra de habilidad 10 turnos se aplica eso es la apertura y de forma constante se aplica elevación se aumenta el 20% de los pv's y se aplica se aplica y se aumenta el 50% del daño elemental de tierra digo que si es que si no la lío no estoy a gusto candidata real asimismo se aplica se aumenta la barra de habilidad del 20% en la apertura y se aumenta todas las estadísticas un 30% rebelión de las hojas de hojas de las hojas vamos a dejarlo en patata y punto rebelión de hojas aumento del 30% contra bestias y aumento del 20% del daño elemental de tierra terio del caos a todos los aliados aumento constante el 30% contra terios y asimismo se aplica un 80% a la resistencia a prisiones sombrías vale y en la otra vale darme un segundo disculpad ahora volvemos ya está perdonad ya saben como son mis narices vale pues han puesto al felt una cuerpo a cuerpo una humana cuerpo a cuerpo terrestre así ha quedado mejor porque de lo que iba de lo que podía haber dicho podía haber sido horrible pero vamos a dejarlo ahí vale cuerpo a cuerpo de luz vale habilidad de acción voy a destrozarlo todo así misma se aplica un barrido de mejoras durante 3 turnos finta 3 turnos y un 50% un escudo de 50% de recuperación durante 3 turnos al esquivar la primera línea aliada le aumenta la barra de habilidad bueno al esquivar la primera línea aliada que ya le he liado la aliada la ha liado le aumenta la barra del 5% de habilidad a la primera línea aliada también cuando esquiva al enemigo con menos vida le hace 130% de ataque físico de luz e ignora contra ataques a todos los aliados les aumenta un 25% de daño contra enemigos de tierra 3 turnos frenesí 3 turnos pilipetera 3 turnos y un aumento de 100% a la resistencia a la ralentización también durante 3 turnos al enemigo más cercano le disminuye el 20% el 20% el 20% el 20% donde pone 20% el 25% de la defensa física durante 3 turnos reduce el 10% de la resistencia elemental de luz 3 turnos le hace 280% de ataque físico de luz y 50% más y es contra humanos y ignora barrera o sea 330 contra humanos 280 contra los demás no está mal 3 enemigos más cercanos a los 3 enemigos más cercanos es que digo que he leído a los 3 enemigos más cercanos les disminuye también la defensa física les disminuye la defensa elemental de luz también 10% durante 3 turnos y en vez del 330 es 320 y a todos los enemigos en vez de la reducción también se la aplica le aplica cadena sagrada durante 3 turnos por eso le afecta humano a ter y bestia en vez de 320 o 330 son 310 a humanos y 260 al resto ignora barreras vale ira divina a todos los enemigos les hace 10% el daño medio de ataque físico y mágico de luz 20 veces a todos los aliados les aumenta un 10% la defensa física y mágica 5 turnos eso es limit burst y el sol burst al enemigo más cercano le hace 500% de ataque físico de luz durante 5 veces reduce la resistencia elemental de luz 10 turnos un 20% a todos los aliados de la batalla de asalto les aumenta un 50% el daño elemental de luz durante 30 segundos y el ataque físico y el ataque físico durante 30 segundos iba a decir 10 segundos ¿por qué? porque estoy leyendo 10 y a todos los aliados les aumenta la barra de habilidad 30% y clon de sombras 10 turnos vale resistencias al gran campo de gravedad gran campo de eclipse creo que como los demás 100% candidata real a sí misma en la apertura se aumenta un 20% la barra de habilidad 30% a todas las estadísticas a todos los aliados les aumenta un 30% contra bestias un 20% de daño elemental de luz antifreno aumento del 100% a la resistencia de ralentización aumento del 20% de la defensa física a todos los aliados salvo el héroe aumento del 100% contra la ralentización 15 turnos y 20% a la defensa física o sea a sí mismo no se aplica solo durante 15 turnos pero a todos son mínimo 15 turnos bueno está bien ilusión al héroe o sea a sí misma que en este caso es ella es fel es una chica vale digo a ver si finta durante 5 turnos 20% de la vida aumentada todos los aliados salvo el héroe vale les aplica un aumento de un 10% más bueno está bien teniendo en cuenta que es un cuerpo a cuerpo que va a hacer las labores de tanque no es malo que sea 10 menos porque teniendo en cuenta que suelen tener más vida aunque sea un porcentaje menor la cantidad siempre suele ser mayor pero bueno puede estar bien tirada de caja no vamos a tirar no vamos a tirar siquiera esta creo y si eso como quedan todavía varios días a lo mejor como digo siempre si me lo dejáis en los comentarios que queréis verlo pues lo probamos si no no vamos a tirar en esta tirada vamos a tirar en esta que ahora veremos que vale dame un segundo que raro tenemos el inventario lleno pero bueno estos estos materiales que vamos a sacar se sacan bueno se consigue la moneda haciendo ahora tiraremos el asalto mundial durante estos tres días a medida que lo vayamos haciendo pues nos van a ir dando es lo único que han añadido ahora lo vamos a hacer las dos cosas y también han añadido esto que ya digo si quieren vamos a ir haciendo el fácil y si quieren que hagamos la tirada de como va a ser sin equipo sin comentarios ya digo si quieren que hagamos la otra tirada me lo dejan en los comentarios y ahora vamos a mostrar la tirada vamos a parar después de de hacer esta fase un segundo para limpiar y vamos a a hacer la tirada que la estoy liando pero de una forma muy salvaje vale ya digo vamos a hacer las que hacemos la fase limpiar la limpiar la fase las diferentes que haya en esta misma en esta misma sala ya digo que a veces no se ni habla y cuando acabemos estos paramos un momento limpio y hacemos la tirada ya saben mis narices son como son ellas van por libre tú dices estados quietos no nos da la gana bueno pues tranquilas voy a vuestro ritmo no nos da la gana no nos da la gana toca la pantalla le estamos dando la pantalla pero la pantalla no se entera no tengo nada que decir vale ya digo ahora vamos a parar cuando limpie volveremos hacemos la tirada y después hacemos el asalto mundial vale darme un segundo ahora volvemos vale pues vamos a hacer la tirada ya limpiado que raro que toberamos overbooking pero bueno vamos a ver que sale porque ya digo es una tirada solo de objetos lo sacamos vale vale nos viene bien porque todos estos objetos son para para mejorar pero esto bueno para vender tampoco es que digamos nos sirve algo no pero bueno que le vamos a hacer perdonad ya saben que mis narices se van por ahí vale vamos a hacer el asalto mundial aquí hagan todos los que puedan porque ya digo se van a llevar mucha mucha maná mucha pasta que en este caso es maná solo hay que hacer no sé cuántos pedirán pero ya digo a media que los vayamos haciendo pues es una es una recompensa diaria nos va a dar los 15 distintivos que teníamos y ya está no tenemos que hacer mucho más y aquí y aquí es solo eso esperar por eso digo estos asaltos mundiales no es que tenga una cantidad de vida en concreto y pues lo dejas ahí que se vaya haciendo otras cosas y siempre viene bien no es algo que que merezca mucho la pena estar encima ya digo ¿merece la pena hacerlo? sí porque nos llevamos materiales y podemos craftear algún artefacto que a lo mejor nos interese porque no tenemos algún personaje con artefacto y nos viene bien suelen ser objetos que no son malos la verdad porque normalmente son objetos que bueno artefactos que si el personaje en cuestión no tiene grado rojo como tal pues le viene bastante bien porque no va a tener un objeto propio entonces no está mal porque los de colaboración creo que todavía hay muchos que no tienen siquiera grado bueno grado dorado sí no es que estoy intentando hacer memoria porque ya digo no es que el personaje que tenga grado dorado tenga arma o artefacto como lo queramos ver no es que tengan misiones de personaje o sea misiones de artefacto de personaje para que nos dejen hacerlo y ahora vamos a contarlo mejor porque ya digo por ejemplo Celestia sí tiene pero ninguna de estas dos tiene porque son de collab bueno ninguna de estas tres Sorsky y Celestia sí por eso ya digo que no es que el personaje tenga grado dorado como vemos que estos tres lo tienen y este por ejemplo no lo tiene pero pero si tiene arma artefacto por eso digo hay que mirar bien porque normalmente los que lo tienen cuando llegamos a grado rojo nos va a decir has desbloqueado las misiones de artefacto entonces sabemos que tiene arma bueno arma que tiene artefacto porque normalmente puede ser un arma puede ser un objeto icónico de dicho personaje pero ahora lo vamos a ver para que para que quede un poco más claro porque lo he dicho y me he hecho yo la picholia no puede ser los personajes de los vindicadores los catalizadores creo que los propios heraldos y los salvadores bueno los heraldos y los observadores eso seguro que los tienen segurísimo y hay otros personajes que no están que no están en los que hemos añadido los de suerte también tienen misiones de artefacto pero ya digo que ahora ahora digo como por si acaso no lo supieran y si lo saben pues mira mejor pero por si acaso o no se acordasen vale aceptar ¿cómo sabemos si un personaje tiene misión de artefacto? vale vamos a misiones para héroes y artefacto misiones para héroes y misiones de artefacto y aquí aunque no aunque no tengamos el personaje en grado rojo o en grado dorado nos marca los que si tienen misiones y siempre podemos venir aquí y ya digo siempre y cuando que lleguemos un personaje a grado rojo si tiene misión o en las misiones de héroe incluso veremos que como hemos visto en este personaje no tiene esa 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 alita que vemos aquí este objeto nos indica el ala de oro nos indica que el personaje tiene misión de artefacto si no tiene ese ala de oro ahora en ese momento no tiene misión de artefacto en ese momento porque hay muchos personajes que no lo tenían hace tiempo y los han ido añadiendo siempre se agradece que el juego lo vayan ampliando que nos vayan permitiendo conseguir todos los personajes yo eso se lo agradezco pero como he dicho siempre que pongan a los vindicadores a los catalizadores a todos aunque no sea de día cero pero que los vayan poniendo para poder ir completando la colección pero bueno eso a ver si nos hacen caso y algún día podemos conseguirlo porque hoy no así que vamos a dejarlo por aquí ya sabéis que cualquier opinión comentario o lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre con respeto a educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos a intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros si es completamente gratuito y os da al canal que queráis que podemos llegar más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao